Hola, ¿cómo están? Estamos muy agradecidos de poder participar en este gran evento como es el Congreso Nacional de Cardiología 2020. Quiero agradecer al comité organizador, agradecer a todos los patrocinadores, todas las personas que participan en el apoyo logístico y sobre todo a ustedes que nos estamos encontrando a través de este medio para la educación continua. A todos los que vamos a estar, esperemos poder llenar algunas expectativas y poder brindar esta información que consideramos compartir con ustedes. Vamos a iniciar el tema que nos ocupa, es la imagen de la enfermedad arterial periférica. Hablando un poco de epidemiología, como todos sabemos, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes que se ha encontrado relacionado con la enfermedad arterial periférica. Esta a su vez es también precursora de eventos como ictus isquémicos y fenómenos hemorrágicos a nivel cerebral. El segundo en el orden son las tilipidemias, la diabetes mellitus. Dentro de estas enfermedades arterial periférica también tenemos como factor importante asociado los efectos aterotrombóticos, que es la formación de coágulos. Coágulos que pueden ser cardioembólicos o llegar hasta el sistema nervioso central. En España hicieron un estudio en el 2017 donde ellos pudieron encontrar que, según los estudios ICTUS CARE, las consecuencias eran aproximadamente de un 18% secundario de hipertensión arterial, de aproximadamente un 30% en colesterol alto, principalmente LDL, de aproximadamente el 74% en pacientes con tabaquismo, que es muy alto, y aproximadamente un 50% en pacientes diabéticos. Que nos dice que estos factores predisponentes y este perfil que el paciente tiene nos obliga a investigar a través de los medios diagnósticos, que es el área de la que yo voy a hablar, en lo que se refiere a los estudios que deben realizarse. Y vamos a hacer más énfasis en lo que se refiere al estudio Doppler. Sabemos que el Doppler es un medio no invasivo, que tiene un software que es el Doppler y el Duplex, donde podemos nosotros medir, detectar el área afectada, la extensión del área, la ubicación exacta y el tipo de estrechez que el paciente vaya a tener a nivel periférico. Una de las cosas que continúa sería el estudio de angiotomografía, que es un estudio que implica radiación. Y otro de los estudios importantes es la angioresonancia. Sin embargo, esta por su alto costo, pues no es el estudio de primera elección para realizar un screening de un paciente con enfermedad arterial periférica. Y por último, el estándar de oro, que es la angiografía vascular. En este caso, pues nos vamos a enfocar en el área de las carótidas. Vamos a ver cómo en el ultrasonido Doppler, aquí tenemos, podemos ver una alteración en el flujo. Como vemos en el centro, adquiere una coloración de intensidad azul. Pierde su color normal, que es rojo, porque hay una estrechez, hay una placa que está generando una obstrucción. Lo que en el sitio de la obstrucción genera un aumento de la velocidad. Esta placa, luego hacemos una angiotomografía y vemos cómo está obstruido. Hay una alteración en lo que es la señal de la angiotomografía con reconstrucción 3D. Cuando ya nos vamos al estándar de oro, que es la angiotomografía, miramos la zona estrecha y miramos que es una zona estrecha bastante crítica donde se procede a tratamiento. También tenemos, como los factores de riesgo pudimos anteriormente, volverlos a remarcar, paciente hipertenso, con diabetes, tabaquismo, dilipidemia, sedentarismo y la teleclerosis y otras enfermedades. Cuando abordamos al paciente, viene el paciente con su evaluación clínica, una alta sospecha, se le realiza el Doppler duplex y si es necesario la angiotomografía y la angiotomografía. En el caso de carótida, la angiotomografía con carotidia. En el estudio que hacemos a nivel de carotidas, podemos observar el espectro tiene tres fases, una fase que es la fase alta de la curva, si es la sístole máxima, una fase muy pequeña que es reversión, que es la electricidad de la arteria, que es parte de la diástole y la diástole que es el llenado, que es esta imagen en la curva, que es la imagen inferior y la imagen que nos representa un estado normal de la arteria. Cuando esto pasa, esto es una arteria común, carotida común, el espectro un poco diferente en la arteria carotida externa, tiene mayor flujo y en la arteria carotida interna disminuye la sístole y una diástole más elevada y un poco prolongada. Estos son los patrones clásicos, estos tres, a nivel de cuello. Cuando nosotros realizamos el Doppler, lo primero que hacemos es la detección. En la detección vemos la ecogenicidad que tiene la placa o el engrosamiento de la capa íntima media. Vemos que hay un diámetro, un grosor de 1.2, si esto es mayor de 1.2, ya va generando una alteración, una turbulencia en el flujo. Posteriormente valoramos la extensión de la placa, puede ser una extensión muy larga y esto nos conlleva a dos factores de gravedad, uno el grosor y otro la extensión. Importante caracterizar la placa en escala de grises. Cuando vemos que una placa tiene baja ecogenicidad, nos da bastante tranquilidad porque es de tipo fibrolipídica. Es bastante homogénea y no tenemos miedo de que haya una ruptura. Pero si la placa es ecogénica moderada, puede ser que esté en una fase mixta, que tenga tejido fibrolipídico y haya más tejido fibroso. Y si la placa está muy ecogénica, con sombra sónica posterior, estamos hablando de que ya la placa está calcificada. Puede ser focal o puede ser difuso y esto predispone también a una ruptura. Cuando valoramos la placa, tenemos que hacer dos diferencias. Una, si es estable o es inestable. Si la placa es estable, tenemos la tranquilidad o podemos decir de que es uniforme, homogénea y que la cápsula de fibrosa no tiene peligro de una disrupción o una ruptura. En el caso inestable, la arquitectura es heterogénea. ¿Y qué pasa? Puede haber pequeñas hemorragias en su interior, puede haber necrosis, puede haber calcificaciones, ulcerarse, etcétera. Y esto es un factor predisponente para que ella se rompa y forme un coágulo. Esto es una arteria carótida engrosada 2.2 milímetros. Esto es una ruptura de la capa íntima media. Está formando el coágulo, hay líquido y aquí en la imagen filmina patológica vemos cómo la capa se va desprendiendo, va engrosándose la adventicia, va quedando un espacio y posteriormente hay la ruptura. Entonces, tenemos para reafirmar en lo que es el Doppler en escala de grises, cuatro fases que son la capa fibrolipídica que es hipoecoica o de baja ecogenicidad, la isoecoica o ecogénica que es la fibrosa y la que es mixta, tiene fibrolipídica y áreas calcificadas. En esta podemos ver que el crecimiento es hacia el interior y causa la estrecha es importante que algunas veces es crítica del flujo o de la luz del vaso, obviamente. Entonces, vemos placas que son muy calcificadas que también generan en la zona de estrecha un flujo alterado. En estos casos, nosotros como uno de los parámetros importantes ya establecidos, tenemos que las velocidades se miden y nos orientan a que hay un alto flujo y por ende una estrechez importante. Si es menor de 50 por ciento, la velocidad anda menor de 125 centímetros por segundo, podemos estar tranquilos. Pero si anda entre 50 y 69 por ciento, va de 125 a 230 centímetros por segundo. Y si ya es mayor del 70 por ciento, la ocupación de la luz del vaso es mayor de 230 centímetros por segundo. Y esto nos genera una estrechez o una estenosis crítica. Una oclusión total no nos va a permitir ver ningún tipo de flujo. Entonces, en este estudio, vamos a ver también, aparte no solo las carótidas, vamos a ver las extremidades inferiores, donde podemos ver que es tan importante que es el suministro o la irrigación de sangre hacia las extremidades, que al haber una obstrucción, que esta, a su vez, se va volviendo crítica, va necesitando más aportes de oxígeno. Y eso se traduce posteriormente al examen físico en un miembro con claudicación, claudicación que puede ser de levia moderada con el ejercicio y severa cuando se presenta en reposo. Esto no es más que la traducción de una isquemia intermitente o aguda. Intermitente, si el paciente la tiene en varias ocasiones, puede ser también en un paciente crónico. Entonces, es importante ubicar cuál es la zona que está produciéndose el fenómeno. Y dentro de las áreas que nosotros localizamos, que son áreas de mayor concentración de aterosclerosis, tenemos la femoral superficial, que es en el canal de los conductores, sitio específico donde nosotros vamos a buscar en el Doppler, segmento aortoiliaco, en la región silente, denominada así, que es debajo de la rodilla, donde están las tibiales y la arteria poplitea. Para el paciente diabético, con mayor frecuencia se ve placas en la peronea. Entonces, una vez que tenemos el estudio, también al igual que en las carótidas, hay un patrón de velocidad establecido en parámetros normales. En la gilíaca, 119 centímetros por segundo y así decreciendo hasta la poplitea, 68 centímetros por segundo. Cuando ya hay una obstrucción, esto es un flujo descendente, se puede invertir y podemos tener velocidades más altas a nivel popliteo que las anteriores. Y esto nos está orientando a que está habiendo una estrechez con repercusión hemodinámica importante. En este tipo de lesión, el flujo se vuelve reverso o ausente a nivel distal por la oclusión severa. Entonces, cuando hacemos el Doppler, vemos si hay o no hay flujo. Es importante esta parte dos, que es si hay colaterales. Porque si hay colaterales que están supliendo el flujo de la arteria principal, entonces vamos a encontrar fenómenos que se denominan amortiguación o amortiguado a nivel distal o signos de frenado. Cualquiera de estos puede estar cuando hay presencia de colaterales, entonces está supliendo la arteria principal ocluida. Ventajas del Doppler permite analizar la característica del flujo, cuantificar la velocidad y analizar la morfología de la curva espectral. Esas tres cosas son tres parámetros fundamentales donde nosotros vamos a ver ahorita en las imágenes. Tenemos que la curva o el flujo va a estar en forma trifásica, como anteriormente mencioné en la decarótida. Va a haber una fase sistólica máxima, va a haber una inversión por la diástole precoz, que depende de la resistencia, la elasticidad de la pared de la arteria y luego la onda inferior, que es de relajación, en la diástole. Entonces aquí tenemos sístole, una pequeña parte de la diástole por la pared y la diástole propiamente dicha. Este es un patrón normal de una arteria periférica distal en miembro inferior. Este es los sitios específicos donde buscamos porque sabemos que ahí se acumulan las placas, que es a nivel femoral, a nivel poplíquio y a nivel de las tibiales, incluyendo también la pedia que no aparece aquí, que aquí aparece la pedia. Cada una de ellas tiene un patrón característico y es un patrón de baja resistencia y de alta resistencia. Entonces ella y ya cuando se altera empezamos a ver cambios que los vamos a explicar posteriormente. Este es el mecanismo que hace como un tubo, está la zona crítica. Previo a la zona crítica hay un tipo de patrón que se denomina frenado. En este, cuando hay una estrechez, aquí se viene a detener, entonces tenemos un pico citólico elevado y una diástole corta. Prácticamente la inversión o la resistencia de la pared no es casi visible. Luego, la zona crítica hay una espiga alta, muy alta, delgada. Aquí en este espacio de llenado es mínimo y la diástole sigue siendo pequeña y la pared muy pequeña también. Luego de este fenómeno, ya en la parte más posterior, aparece un fenómeno conocido como tardo-pardo, que es tarda en hacer una sístole pequeña y luego hace una diástole pequeña. Entonces, un ascenso lento y una disminución prolongada, como lo vemos ahí. En pacientes que tienen fístula, hay una alteración en el flujo, una mezcla de flujos de colores y una mezcla en el patrón. Y esto nos orienta a que estamos ante una fístula. Tenemos un caso aquí interesante donde vemos esta arteria femoral, un tipo de arroz areado. Todas estas en la geografía 3D, angiotomografía 3D, podemos ver zonas de falta de flujo en la arteria. Angiotomografía, que es el estándar de oro, nos muestra las zonas de ausencia de flujo y podemos ver en el Doppler una espiga en las zonas estrechas, en las zonas mismas muy altas de estenosis. Posterior a ese fenómeno, podemos ver un patrón monofásico que es cuando ya no se percibe prácticamente la diástole secundaria a la estenosis. Muy importante. Tenemos el patrón monofásico que dije en oclusiones crónicas también. Pacientes que están teniendo una isquemia intermitente, como por ejemplo los pacientes diabéticos o los pacientes con dilipidemia que tienen una larga evolución de enfermedad o la mayoría de edad y pueden estar teniendo obstrucciones crónicas, entonces el patrón va a ser monofásico. Aquí tenemos un signo de frenado que antes de la obstrucción, característico una sístole no muy alta y una elevación de la diástole. No hay presencia de elasticidad de la pared, como pueden ver, no hay inversión de flujo acá por la elasticidad de la pared, ya está rígida y no nos va a dar ese fenómeno. Aquí tenemos también, aquí tenemos otro signo de llenado, aquí hay coágulo y el poco vaso que se puede detectar tiene una espiga alta, una diástole muy pequeña y es por la formación del coágulo, la heterogénesis y el fenómeno monofásico. Posteriormente hay recanalización, en la fase de recanalización irá formándose gradualmente y nos va a formar primero un tardopardo, pero ya el vaso se va recuperando, posterior a la recanalización. Tenemos también aquí un flujo colateral donde hay una amortiguación y hay una espiga y una diástole prolongada posterior a la zona estrecha. Tenemos otro flujo amortiguador donde podemos ver una diástole corta con una espiga no muy alta, siempre va a ser un fenómeno que está amortiguando posteriormente a la estrechez. Esto lo vamos a encontrar frecuentemente en el síndrome de Lerich, que muchos conocen muy bien, que es el paciente que va obstruyéndose secundario generalmente como causa del tabaquismo y una obstrucción muy importante sobre todo en los miembros inferiores y ya presentando claudicación que va hacia la severidad. Aquí está la obstrucción crónica, el curso monofásico, el patrón monofásico de la curva, como ya habíamos dicho, la fase monofásica y aquí uno de frenado. Entonces, como dije anteriormente, el signo de frenado aumenta la resistencia y disminuye la velocidad de sístole y diástole. En los casos de estenosis de mayor del 50%, el vaso produce un aumento de la velocidad de la sístole y hay una ausencia secundaria a una oclusión. Entonces, tenemos aquí, volvemos a remarcar, antes y el después, que es pre- y post- estenosis. Tenemos otro caso, patrón trifásico normal, en la tibial anterior, y posterior a una estrechez vemos un tardopardo. Como dije anteriormente, tarda en subir y tarda en... es lento en subir y tardado llenado de la diástole. Tenemos un caso de un angiotac que podemos ver aquí las flechas marcando las zonas donde hay ausencia de flujo. Las flechas acá, aquí hay también ausencia de flujo, que hay ausencia de flujo y tenemos la zona marcada en un corte axial donde está coagulado, está un trombo ahí que no permite que un flujo adecuado y se llena por colaterales. La resonancia magnética también nos muestra una zona donde no hay flujo y en la geografía podemos ver un segmento que no tiene flujo, que este puede ser tratado por la vía endovascular y puede recanalizarlo, ya sea con balón o con estén. En conclusión, vamos a remarcar lo importante que es un medio no invasivo como es el Doppler color Doppler duplex, que tiene sus tres aditivos importantes que detectar el sitio exacto donde está la oclusión, alteración en el flujo y nos va a medir también la extensión de la lesión. Esto nos va a dar el pivote principal para luego recurrir a una angiografía donde vamos a ver más detalladamente la extensión de la lesión sin someterlo a radiación de manera primaria. Entonces, quiero decirles que es muy importante en manos expertas de radiólogos lo que es el Doppler color, sigue siendo una de las armas que cada día vamos utilizando más y vamos poniendo mucho énfasis en pacientes que pueden tener inclusive, como decía anteriormente, signos, un fenómeno silente que es que no dé una gran sintomatología y que ya esté teniendo grados de oclusión importantes por las placas de ateroplas que se van formando. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de reunirnos, estaremos atentos a sus comentarios por estas vías en este gran congreso y felicitar al grupo de trabajo y agradecerles a ustedes por su atención.